Por voto unánime fue seleccionado como delegado directo al 12 Congreso Anapista Juan Luis Céspedes Figueredo, presidente de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Carlos Manuel de Céspedes, enclavada en la comunidad vallamesa de Mabay. En la asamblea de elección fueron reconocidos sus méritos como líder, logrando con su gestión que esta CPA cañera alcance rendimientos promedios de hasta 70 toneladas de caña por hectárea. También se dijo ha sido artífice fundamental del desarrollo de la campiña pioneril en la comunidad, pero sobre todo del programa agroalimentario, impulsando la diversificación pecuaria y de cultivos varios, temas que formarán parte de sus valoraciones para el Congreso. Nosotros actualmente estamos diversificándonos a raíz de los problemas que se han presentado y tenemos que incursionar un poco más en las producciones no cañeras y el propósito que tenemos en tal sentido es elevar de un 10, un 15% que tenemos actualmente a un 50% que haya una representación en la producción de la cooperativa de alrededor de un 50% de estas otras producciones que son tan necesarias para nuestro pueblo. Yudalmi Zulueta, presidenta de la ANAP, en gran más significó que la CPA, con Juan Luis al frente, ha mantenido por 10 años consecutivos la condición de vanguardia nacional y ostenta el premio Álvaro Reynoso y la bandera de productores élites de caña, entre otros reconocimientos. Con estos méritos marchará el líder al Congreso ANAPISTA, siendo la tercera vez que acude, en calidad de delegado directo, a la magna cita de los campesinos cubanos. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.